Hola amigos esta vez un nuevo vídeo, esta vez hablaremos de la jiva de los peces recuerden que todos los links de los vídeos utilizados están en la descripción así como igualmente podrán encontrar las fuentes consultadas para este vídeo comencemos empecemos este vídeo hablando sobre qué es la jiva y la jiva es el abultamiento o protuberancia acumulada por grasas que se presentan en algunos animales en el caso de la acuariofilia este aspecto es muy cotizado y es muy querido por los acuaristas uno de los principales precursores de esto o bien muy famoso por ello es el flowerhorn que posiblemente sea el pez más popular que presente la jiva pero además de él también existen otros tipos de peces que presentan jiva uno de ellos es el ciclido frontosa el ciclido terror verde el ciclido cabeza de búfalo el red devil el rey midas el ciclido trimaculatum el ciclido texas entre otros algunos tipos de jiva que llegan a presentar son la jiva dura la jiva semi agua que por lo regular es la más común y la más buscada la jiva de agua que es la que llega a alcanzar tamaños mayores y por supuesto que es la que hace que los acuaristas se emocionen más respecto a la jiva y diferentes puntos de vista en diferentes acuaristas ya que mucha gente lo considera como algo grotesco para un pez mientras existe otro bando que le fascina eso y lo hace ver estético al pez pensamiento con el cual yo comparto una curiosidad que puede ser incluso de debate es si el goldfish oranda presenta una jiva ya que en algunos lugares los he visto que se les dice jiva y en algunos lugares les dicen capuchones a la parte que tiene en su cabeza esa opinión me gustaría escuchar la de ti en los comentarios ahora otra pregunta que también se ha presentado para muchas personas y es yo tengo un ciclido o algún pez que puede generar jiva pero no la presenta porque se da primera razón casualmente y la mayoría de las especies son machos los que presentan la jiva probablemente sea una hembra las hembras también pueden generar jiva aunque es muy raro pero pueden generarla si son de buena genética y a esto pasamos al segundo punto si yo tengo un pez macho que genera jiva y no la genera porque es una razón muy principal es de que para que generen jiva por ejemplo los cíclidos terror verde necesitan tener buena genética ya que si no son de buena genética no van a generar jiva otra razón muy común es que los tengas en malas condiciones de agua o que les des alimento que no sea correspondiente para su tamaño o para su edad un ejemplo que le des alimento que le dabas por ejemplo cuando tienes cíclidos pequeños les compras alimento más barato porque estás intentando lo crecer pero una vez que alcance los 6 centímetros y 10 centímetros dependiendo la especie y le sigues alimentando de esta forma no va a generar el mismo o mejor dicho no va a generar la expectativa que tú estás deseando otra posible razón es el agua si tú lo tienes en una mala condición de agua los peces se sienten estresados y por esa razón pueden decaer sus colores y no generar una jiva deseada algunas ventajas de tener un pez con jiva grande es que normalmente al ser muy cotizada la jiva grande lo puedes vender por un precio más caro y tú qué opinas a ti te gustan los peces con jiva o tú prefieres los peces sin jiva déjame saber eso en los comentarios bueno me despido espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go no olvides revisar el link en la descripción ya que ahí te encontrarás con el link al grupo de facebook en el cual podrás entrar ya que ahí de acuerdo a los comentarios realizados en los vídeos decidimos cuál va a ser el vídeo de la semana así que sin más adiós no 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 Gracias por ver el video.